Dice Dice que no quiere estar, quiere arrancar Dice que no quiere reír, quiere llorar Dice que no quiere saltar, quiere volar Si no pierde la cabeza no puede soñar Si no escupe su demencia no puede bajar Si no encuentra la manera se va a destruir Si no va en su colgadera se quiere morir Dice que no quiere dar, quiere robar Dice que no quiere odiar, quiere matar Dice no quiere dormir, quiere roncar Dice no quiere sufrir, quiere soltar De nada sirve si no quiere, si no va a tratar Pero no importa si convence a los demás Llegó su hora y no le vale solo discutir Ahora te muerde y solo la tiene cubrir Dice que no quiere entrar, quiere zafar Dice que no quiere echar, quiere voltear Dice no querer crear, quiere aplastar Dice no querer sentir, quiere sonar Si no pierde la cabeza no puede soñar Si no escupe su demencia no puede bajar Si no encuentra la manera se va a destruir Si no va en su colgadera se quiere morir Dice que no quiere paz, quiere bokear Dice que no quiere yo, quiere brillar Dice que no quiere más, quiere estallar Dice que no quiere andar, quiere escuchar Dice no queriendo azuar, pero no habla sufrir, quiere ser Dice no quiere optimista no puede avisar Dice no quiereahan, aunque hay descubrir Pero no importa si convence a los demás Llegó su hora y no le vale solo discutir Ahora te vuelve y solo la quiere pudrir De nada sirve si no quiere, si no va a tratar Pero no importa si comprense a lo demás Llegó su hora y no le vale solo discutir Ahora te vuelve y solo la quiere pudrir De nada sirve si no quiere, si no va a tratar Pero no importa si comprense a lo demás Llegó su hora y no le vale solo discutir Ahora te vuelve y solo la quiere pudrir No importa si comprense a lo demás 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 No importa si comprense a lo demás